GONZA, PERMITIME, POR FAVOR, ANTES DE QUE NOS METAMOS EN... BUENO... ¿Cómo decirlo? En todo lo que trajo aparejada esta victoria de Uruguay, déjame decir que ayer se consiguió mucho más que eso, se consiguió rayar, tocar una vara que no se había tocado con la increíble cobertura, ¿verdad? Y bueno, yo te agradezco ya, realmente. Del día de ayer, 12 años por radio, estuve repasando los highlights y yo no sé si no fue más importante y más heroica que la propia victoria en Paraguay. Capaz que podemos... Yo imagino que el Pelusa debe estar armando algo de eso, el Pelusa capaz que podemos poner algunas pastillas. Tiene momentos que son una maravilla. Claro. ¡Qué equipo! Es un equipo muy bonito, realmente, muy disfrutable. Qué equipo, además, yo iba... Claro, obviamente, iba siguiendo algunos episodios de la cobertura, pero cuando los veo así armados con las imágenes, además del partido, es una cosa que... Yo creo que si vuelven a fabricar cassettes, como en la época de Keisman y Carlos Muñoz, ah, este va derecho a disco de Acazé de Oro. Este va a Acazé de Oro. Sí, sí, sí. Porque tiene todo. Los relatos de Oceanos por radio tiene... Hay momentos que pasan ahí como por... Parece como que no, pero que si uno... O sea, ¿viste como esas buenas canciones que uno le va descubriendo capas con el tiempo? Hay un momento en el que miembro pide a los gritos que, por favor, un hombre, por decirlo de algún modo, tenga sexo con él, ¿verdad? En un rato... Saca al Pato Sánchez, lo tiene Cavani. Cavani ahora quiere quedar servido de la pelota. Resta atrás. Ahí viene sacando la pelota. Bien pajarito, bien pajarito. Bien pajarito para el Pato Sánchez. ¡Tirá la larga! ¡Va a ir para Suárez! ¡Al medio! ¡Al medio! ¡El campo del arquero! ¡Veca! ¡Veca! ¡Al medio! ¡Al centro! ¡Al centro! ¡Ándala! ¡GOL! 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 ¡Aguayo! ¡GOL! 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 Faltando 10 minutos. ¡No, no, increíble! ¡Puntos se callaron todos! ¡Que lo hacía que no lo hacía! ¿Qué pasó? ¡Es otro, bromo! ¡Eno! ¡Rebotó en el horizontal! ¡Otro gol en contra! ¡Y genera un autogol del paraguayo! Este es uno solo de los highlights Que tuvo muchos realmente Pero está ¿Vieron esas cosas que crecen a un ritmo Que uno dice, ¿dónde va a terminar esto? Porque realmente Se ha conformado un equipo De cobertura De cobertura increíble realmente Disfrutamos mucho realmente En el día de ayer Y sobre todo lo más importante Y que se había visto duramente señalado Porque no había conseguido puntos Bueno, acá está 4 de 6 En los momentos difíciles 4 de 6, cuando había que conseguirlo Exactamente Le dimos vida a la eliminatoria Y después Además arrancamos con Brasil Brasil Lo extraño fue lo de Perú Sí, fue una rareza Fue una rareza Pero lo de Brasil está bien Me río porque me acuerdo Estaba para cualquiera Con este gol Termina sentenciando El cuarto gol de Brasil En el minuto 90 Fue una golea Abultada Pero Injustamente Después Los partidos Amistosos Uruguay también Marchó Sí, sí, sí Se venía de capa caída Se venía de capa caída Pero estos 4 en 6 Impresionante Y la alegría De Uruguay Que bueno Pese a todo Parecería ser Que bueno Está entre el sexto Y el quinto puesto Para, Gonza Por favor No te aguanto más Hace un año Que venís decretando La no ida de Uruguay Mundial Y todavía Está el repechaje Hoy día el repechaje Se ve con otros ojos Como una posibilidad Se ve como algo que En principio No parece Una apuesta aventurada Sí Hoy hablar de repechaje Es casi una realidad Por algo El maestro Tavares Hoy fue al videoclub Amigo Y sacó todos los videos De Nueva Zelanda Sí No creo Incluyendo Los de Los All Blacks ¿Verdad? El rugby Sí Que es otro deporte Pero bueno Sí Pero bueno Influye Para estudiar la psicología En toda la cultura En toda la cultura De 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 las De las islas Que conforman Nueva Zelanda Incluye todo esto Sí Por eso digamos Está ahí Sí Sí Bueno A mí me parece bien Que seas prudente Hay que Capaz que estás exagerando Un poco Hay que ser como prudente No en eso De suspender un partido Si un equipo demora Tres minutos No No Lógico No No Realmente Con Ale Con Ale Con Ale Con Ale Con nuestro productor Tenemos una tara Que compartimos ¿Verdad? Que es la de El estudio matemático Pos fecha Independientemente De lo que haya sucedido Con nosotros Viste Incluso en esos partidos Si va a ver No importa la tabla Porque vos estás haciendo Lo tuyo Dependés de vos mismo A nosotros nos gusta El ejercicio de los cálculos Y llegamos a conclusiones Matemáticas y científicas ¿Verdad? Acá Apoyada por gente de ciencia ¿Verdad? De que es realmente un Sería una situación Acá Realmente extrañísima Referí Dice ¿Qué tiene que pasar Para que Uruguay Quede afuera? A ver Para Uruguay Ya que es el único Que se mide Ante los eliminados Venezuela y Bolivia Chile y Ecuador Se cruzan entre ellos Colombia y Paraguay Tendrán una final Mientras que Argentina Y Perú Definirán un cupo De clasificación directa Y el repechaje En el peor escenario Si Uruguay Perdiera los 6 puntos Que le quedan Quedaría fuera del mundial Solo si Chile le gana a Ecuador Sí Esto se juega en Santiago Sí Un escenario probable Y además Chile le gana a Brasil Sí En Brasil En Brasil Que ya no es tan probable O sea Es un escenario Muy poco probable Sí Porque Brasil Viene siendo Arrollador Y además Y además Te voy a decir algo Por historia A Chile le ha ido Bastante bien en Chile Con Brasil Y también le ha ido Bastante mal En Brasil Pero no solo eso Además tendría que empatar Perú y Argentina Sí O sea No podría ser un ganador Entre ellos Sí Que en principio El empate Entre Perú y Argentina Que es el partido El primer partido Que tienen ambos Sí Que se juega en Argentina De hecho es el partido Que abre la siguiente fecha O sea Es el primer partido O sea que juegan No juegan con resultados Vistos de nadie O sea que En el caso Perú Un empate le puede venir bien Argentina ya estaría siendo Sí Arriesgando demasiado Tirando demasiado La piola del empate Para el lugar donde está ¿No? Sí Pero bueno Y además que Perú Le gane a Colombia O sea Perú tiene que empatar Con Argentina Y ganarle a Colombia Sí O sea todo eso Se tiene que dar A la vez A la vez Además Y además de que Uruguay No gane punto No no Pero no terminó Ah todavía falta más O sea Chile le tiene que ganar A Ecuador y a Brasil Sí Empatar Perú y Argentina Y Perú le gane a Colombia Y Argentina a Ecuador En Quito Claro Y que Colombia Y que Colombia Le gane a Paraguay Y luego pierda con Perú En la última fecha Si pasara todo eso Además de que Uruguay Perdiera los dos partidos Uruguay quedaría fuera del mundial O sea Tienen que Uruguay Bastante probable Un escenario Que uno cuando lo ve Dice Estamos con un pie afuera Esto es como Regodearse entre el dinero ¿Verdad? Porque realmente Tendríamos que Tendría que ocurrir Que Uruguay perdiera Los seis puntos Que tienen disputa Contra dos equipos eliminados Uno de ellos Bolivia Acá En Montevideo Tendría que perder los seis puntos O sea No ganar ninguno Y además tendrían que darse No son cinco Sino seis resultados Que deberían darse Todos Donde uno solo de esos falles Chile tiene dos resultados El tercero es el de Perú-Argentina Perú a Colombia Argentina a Ecuador Y Paraguay A Paraguay Más los dos resultados nuestros Son ocho resultados Que tendrían que darse Es realmente muy difícil Muy probable Muy probable Muy probable Es porcentualmente Las posibilidades En diez partidos Ocho resultados Es probable Es muy difícil Y yo te digo que De todos eso Es una moneda al aire Te digo que de todos eso El resultado Más improbable para mí De todos eso Aunque parezca mentira Es que Uruguay pierda Los dos encuentros Es que Uruguay pierda Los dos Claro exactamente Para mí es el más improbable De todos Así que bueno Estamos bien Estamos bien Estamos bien Pero bueno Quería eso Quería arrancar destacando La maravillosa cobertura Ayer porque Yo me enamoré De los highlights ¿Verdad? Este Pero bueno Sé que fue Sé que fue tremenda ¿Verdad? Y estoy Maravillado Y quiero presentarle Públicamente Mis respetos Y admiración A semejante equipo Profesionalismo No hay una sola pieza Que no funcione Al ciento diez por ciento Dinámica Energía Tuvimos amor Aparentemente Sexo Sí Tuvo de todo No le faltó nada Tuvo de todo Bueno drama Porque La tensión lógica De un partido El suspenso Claro Realmente Una maravilla Bueno Pasos de comedia Varios Algunos voluntarios Y otros involuntarios Pero bueno Muy lindo Realmente Muy lindo Y ahora Viendo este otro partido El partido Irma Irma contra el mundo ¿En qué estado? ¿Sabes eso? Bueno Irma En estos momentos ¿Huracán o ciclón? Esto es un huracán Esto es un huracán Que viene en categoría cinco O sea es lo más grande En potencias Con Vientos que Superan creo Los 280 300 kilómetros 298 O sea 300 kilómetros por hora En estos momentos Se pasó Está llegando a Puerto Rico Ya llegó a Puerto Rico Está atravesando Puerto Rico Para recordar Y para tomar perspectiva Aquel famoso temporal Del 25 24 de agosto ¿Cuándo fue? Fue un 23 de agosto 23 de agosto Hablamos de ¿Vientos de qué velocidad? Yo creo que llegaron a 200 Si es que llegaron Esto es un 50% No, no Esto es disparatado No hay muchos registros Me parece De huracanes Que con esta fuerza Además todo depende El ojo del huracán Por donde atraviese Pero dicen que Es De Una Una bestialidad Ahora Las lógicas De los huracanes Por suerte Dentro de todo Cambian mucho Porque a veces Perfectamente puede pasar Que ahora Atraviese Puerto Rico Y por fenómenos atmosféricos Se vuelva Se convierta En una tormenta Tropical Que daña Pero no tanto Pero No es este Disparate De Que está Ahora ¿No? Ojalá que El recorrido Reciba un poco de amor Y se calme ¿Verdad? Sí El recorrido Creo que No sé Si el ojo De la tormenta Estaría pasando Por Por Dominicana Creo que pasa un poquito Por encima Me pareció ¿Vos has seguido así El recorrido satelital? El diámetro que tiene Claro Que por más que el ojo No pase Tiene un tamaño tan grande Que igual Cubre El tema es que Viene con otro atrás Viene otro atrás Este Ah, viene con guardaespaldas Hay uno que está atrás Claro Se formó en el mismo punto Que se formó Irma Cuando vos Mirás Hay varias imágenes Que te van mostrando Además el día a día De cómo se espera Que Que suceda Con un punto Clave En la entrada En Florida Donde Hay unas grandes chances De que Se meta Y complique las cosas De hecho Bueno, mi hermano Que está en Tampa Bay Maxi Ayer ya me mandaba fotos En Walmart Por ejemplo No hay agua Es como que no hay agua Si en Walmart Ya no hay agua Es como que no queda agua O sea Se están abasteciendo Hay varios lugares Que ya se han decretado Además de la emergencia De zona de emergencia Se han vaciado Claro Porque empiezan Los callos Por ejemplo De Florida La gente Le dijeron Bueno, se van todos Evacuaron los callos De Florida Que son esas pequeñas Islotes Son islas Que están unidas Por carreteras Creo que la gran mayoría Pero son pequeñas islas Que van Desde la península Más De la zona más austral De la península De Florida Se van desprendiendo Y son pequeñas islitas Que se conocen Como los callos de Florida Y Cuba también Tiene sus callos Y esa zona se Los evacuaron a todos Y sí Porque esos son Con que suba el agua Nomás Con la cantidad de agua Que se espera que caiga Digamos Sería ¿Y cuándo está calculado El contacto Con Estados Unidos El sábado Me parece Viernes de noche De viernes para sábado Pero bueno Se irá monitoreando Ahora está atravesando Sí, puede cambiar De acá hasta entonces Sí, puede cambiar Y también Me imagino Que estarán esperando A ver qué pasa Con el que viene atrás Porque puede ir creciendo También en fuerza ese Y cuando querés acordar Sería algo Bastante Yo no sé si ha sucedido Que dos huracanes De categoría Realmente altas Como sería Categoría 5 Pasen por un mismo lugar En un lapso de tiempo De 10 días No sé Yo siempre que pasan Estas cosas Pienso que estará Haciendo Jeff Goldblum Tenés Que hace una semana Estuvo Harvey Claro Pero tenés en total Tres Claro El otro Entró por el Golfo de México Digamos ¿No? Este Harvey Sí, es distinto Digamos Desde la zona Tenés tres En dos semanas Sí, sí Por algo te dicen Que si querés viajar Notarán Que los precios De aéreos Al Caribe Y las cisterías En esta época del año Desciende considerablemente Claro Porque entre Yo creo que arranca En julio Me parece La temporada de huracanes Con menor intensidad Y bueno Después de septiembre A noviembre Creo que eso Septiembre, octubre Son los meses más complicados Y pueden pasar Este tipo de cosas Yo te decía Que siempre pienso Que estará siendo Jeff Goldblum En este caso Porque cualquier Situación Anormal ¿Verdad? Respecto De los Estados Unidos Ya sea Climática Marcianos Marcianos Dinosaurios Dinosaurios Que son revividos Cualquier situación De ese tipo El faro guía Sobre qué es lo que hay que hacer Es Jeff Goldblum Y además por lo general Ya sabemos que el camino Es el siguiente Jeff avisa Pone en alerta La gente no lo toma en serio Y termina dándole la razón Entonces lo mejor que pueden hacer Es ante cualquier caso de esto Llamar a Jeff Goldblum Y decirle Jeff ¿Qué deberíamos hacer En este momento? Si Jeff No sé dónde estará Capaz que está en Canadá Refugiándose Pero No sé si a él Me pregunto ¿Qué estará haciendo él? En realidad La zona Acá se ve el pasaje El huracán Ahí tenemos En el país De Madrid De Madrid Sí, hay una Hay imágenes varias No es el recorrido Bueno, acá se ve el recorrido Qué fuerte Y en otro se ve Lo que viene atrás, ¿no? Sí, el recorrido Marcaba hasta ayer Como muy el sur No Miami No Tampa, por ejemplo Pero hoy ya está Tampa Sí, por ejemplo Acá está El martes Esto es acá Hoy miércoles Se espera que pase Después de pasar por Puerto Rico Que pase por el norte De República Dominicana Y Haití Haití por suerte Dentro de todo Digo Una que zafa Haití, ¿no? Sí Porque cartón ligador Era para que pasara En el medio Sí, porque claro De todas maneras Una cosa es como Banca estructuralmente Claro En el sur de Estados Unidos Que Haití Está preparado Que tiene No, te digo más Cuba Cuba Este tipo de fenómenos Afectan totalmente Diferente A como lo afectan Haití Pese a que están Pegados ¿Por qué? Porque tienen una población Un manejo De la población Un manejo De este tipo De situaciones Que hacen que la gente Haga lo que Lo que se debe hacer Y tienen Están preparados Digamos Por lo menos Para evitar La pérdida De vidas humanas Claro De prevención Después Lo material Y vos sabés Que te va a pasar Por arriba Donde te caiga Una de esta No tenés con que arreglarlo Digamos Atraviesa todo Cuba Y acá Se va para el norte De golpe Y se va para Para Florida Parece joda Porque si uno Si uno ve el recorrido Que a priori Tiene Estipulado Ah es como que dice Vamos para acá Lo hace a propósito Claro Pero mirá que tenés Tenés agua Alrededor Podrías no romper las bolas No no Mi idea es hacer escalas En cada lugar Que haya cerca del Caribe El gran cambio acá Es como toma Rumbo norte De Cuba va derecho a Miami De Cuba a Miami Ayer le preguntaba A un experto Si realmente Podía pegar ese giro Y lo que él respondía Era que Eso era lo que habían trazado Bueno los que estudian La posibilidad Y la proyección Y como venía siguiendo Exactamente El camino Que ellos habían proyectado Es como que Si va a pegar ese giro ahí Por las condiciones Claro Del tiempo Lo hace Lo lleva a girar Si claro Además hay que recordar Que esto tiene que ver También con También no Es clave Las temperaturas De las aguas Una serie De fenómenos atmosféricos Que producen Este tipo de cosas Y es lo que lo generan Así que bueno La entrada sería Por toda la península De Florida Por el centro O sea que es probable Que afecte a Miami Que afecte a Tampa Bay Que es la capital Y hay que ver Con que fuerza llega al centro Porque acá en el medio Está hablando 200 kilómetros De lo que sería El punto más austral De la península Pero bueno Bueno Que mundo convulsionado ¿Verdad? Bueno Por unos días Por lo menos Dejamos las bombas H Las bombas Las bombas atómicas Y nos encargamos De otro tipo de cosas ¿No? Sí Pero bueno ¿Sabés qué Gonzalo? Capaz que esto nunca Lo escuchaste Pero el planeta Sí Se está quejando Sí De cómo lo tratamos Sí Vos sabés que Creo que lo escuché De cómo lo dañamos Ahora no me acuerdo bien Si lo escuché Mil O mil quinientas veces Pero lo escuché Ah No yo te digo Porque viste Parece que esto No es casualidad No es casualidad Lo tratamos muy mal Es causalidad Es causalidad El planeta Nos está diciendo cosas Sí Habría que ver bien Qué dice Si vos mirás El giro que toma el huracán Es bien como diciendo Sí Te voy a cagar la vida Como que viene la irma Y dice Ah para 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 Pero este no es El principal Emisor De gases De efecto invernadero Que tiene el país Vamos para ir El planeta Ah vamos a romper Sí Sí Porque realmente Si ustedes hacen El recorrido curioso Capaz que hoy día es China No quiero ser injusto Y de ahí se irá para China Irá para China No ellos tienen su propio Los chinos tienen Los monzones Los tifones Sí Además tienen los monzones Que el sudeste asiático Está Por los perros Lugar paradisíaco Pero es tipo De mayo A noviembre Los monzones Están de un lado Y de noviembre A mayo Están del otro Pero en una isla Que Lo cual Con penínsulas Que tienen 50 kilómetros De ancho A mi no me gusta Darte manija Irracionalmente Pero esto Confirma bastante Tu teoría De que Estamos en el mejor Guardemundo Pero claro Pero lógico Vos miras Si tenemos un sismo En Carmelo Si pero Tenemos una selección Casi clasificada Al mundial A ver Decime Que Que país Hoy día Reúne Mejor que nosotros Las siguientes características No estaría afectado Directamente Por un enfrentamiento bélico Entre Corea del Norte Y Estados Unidos Con efectos devastadores Tengui Nosotros estamos Tengui El otro día Vi un cálculo Estamos trabajando En la tesis De si somos El mejor país del mundo Tengui Somos los que estamos Más lejos Creo de ambos puntos Corea del Norte Prácticamente son Nuestras antípodas Y Estados Unidos Estamos lejísimos Y sobre todo A la parte Que puede llegar Corea del Norte Claro Huracanes ¿Tenemos? No Acá no pasó ninguno Tengui Terremoto 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 No De lo que te tienen Que poner abajo Del marco de la puerta No Nada de eso No tenemos No No tenemos Este Loquito Loquito Que se te sube un auto No No tenemos Y empieza a manejar De manera No No tenemos No tenemos GTA No tenemos Se pone en modo GTA Tampoco tenemos edificios Tan altos Como para que ahí Se sube un avión Y yo te los tiro Te los tiro No tenemos No hay chance No A duras penas Además acá El terrorista acá se enfría Sí Va a Carrasco Se achoriza Entre que sale el vuelo El terrorista acá Es como el jugador de fútbol Que viene Y en seis meses Está achorizado Echó una panza Así Dice Vamos a pegar un atentado No Me rompa la voz Dejame así Estás loco Zafamos Y además En todo este escenario Con un pie Y medio Adentro Del mundial De Rusia Sí Y uno dice Empezás a sacar Y no te queda No sé si No sé si tenemos a alguien En este Nombramos un país Sí, es difícil Decime Decime un país Cuáles están A ver Hagamos al revés Cuáles están clasificados Al mundial Rusia Rusia Donde le venga Está nerviosísimo Porque donde se pudra Ahí en Corea Y además Hay seis meses Que no podés salir a la calle Con el frío No más Ah Yo pensé que con las bombas Me parece que es un poquito más No, no Es un poquito más Si te encajan una bomba nuclear Capaz que son 30, 40 añitos más Sí, sí, sí Es el patio trasero de ellos Pero igual tienen su puerto Su principal puerto Uno de sus principales puertos Corea del Sur Ya está en el mundial ¿No? Ya está en el mundial Bueno No, Arabia Saudita Arabia Saudita está en el mundial No, bueno Corea del Sur creo que también Vamos con países serios Corea del Sur creo que también Un país de dunas El Cabo Polonio De los países Multiplicado Claro El Cabo Polonio De los países Pero encima Ni siquiera te podés Ni te podés drogar Siquiera Para hacerte tu vida Más placentera Para Corea del Sur Es un país muy lindo Y es un país Que uno le tiene mucho cariño Pero Están al lado de Corea del Nord Y vamos a pensar Vos me decís Yo te digo Salva, mañana nos vamos a Corea Sí Del Sur Sí ¿Por dónde arrancás tu recorrido? ¿Cómo por dónde? Y bueno ¿Cuál sería el lugar Donde vos decís Yo llego Sí Me quedo tres, cuatro días Para conocer bien Para bichar Bueno, por lo pronto Lo más al sur posible ¿Vos dónde? Sí, yo generalmente Haría lo que hago Iría por su capital Ah, bueno Sí, por Seúl Claro Y bueno 34 kilómetros De la artillería Norcoreana Sí Por lo general Uno elige las capitales En principio Sí Así estamos Sí, sí Porque está muy cerca De Corea del Norte Es lo que tiene Por algo existe Corea del Sur Corea del Norte No sé qué otro Clasificado hay Bueno, Brasil Brasil está clasificado al mundial Sí Y te levanté Y no sabes Quién es tu presidente Pero es otro Que es un país No es serio ¿Cómo no es serio? Brasil no es un país de verdad ¿Cómo no es de verdad? No es serio ¿Estás loco? No es serio No es serio No es un país serio ¿Cómo no es un país serio? No sé si está dentro De todo esto Que nombramos No Cumplen con varios requisitos Cumplen con varios requisitos Pero Y no sé qué tan clasificado está ¿Cómo tiene 30? Gonzá Donde te descuides Están clasificados Para el de Qatar ya O sea Si quieren Corten Y dicen Mirá, ¿sabes qué? Sacame 10 puntitos No sé qué tan clasificados Y reservámelos Para la eliminatoria de Qatar ¿De la CONCACAF? Bueno, la CONCACAF Ya está Está todo huracaneado Todo huracaneado Todo huracaneado Sí Hacia el que no está Europa Lo mismo No sé si hay alguno Que está clasificado Pero Europa Se están viviendo En los momentos Mucha tensión Bueno, la verdad que Bastante rápidamente Se llamó a la conclusión De que efectivamente Aplicando un método científico ¿Verdad? Esto no es caprichoso Al análisis No es caprichoso Concluimos que Bueno, tenemos la suerte De vivir en el mejor país del mundo Entonces cuando te vienen Te dicen ¿Qué carga impositiva alta? Bueno Pero lo estás pagando Lo estás pagando Estás pagando El mejor país del mundo Entonces es lógico Y vos me dirás Hay gente que paga más Por vivir en países como Francia Regalado ¿Entendés? Regalado Con el culo a dos manos Que no podés ni decir Vos ando con ganas De una historieta O sea, estás regalado Tenés que ver Te cae todo Bueno, está tranquilidad Se paga Se garpa Se paga Señores Pasan 40 minutos A las 12 del mediodía Y vamos a arrancar Musicalmente El programa del día de hoy En una capital Que se está nublando ¿Verdad? A la fecha eliminatoria Del día de ayer Algunos de ellos Al 093 6052 Que es nuestro número de WhatsApp Y otros tantos Al 93 90 Con el prefijo JI Miembro pasaba De la pedofilia A guía turístico De Paraguay A tomador de fafafa En un santiamén Dice Adrián Y miembro tiene cosas Acá alguien dice Escuché un viva tenfil Dice Para mí el highlight De la cobertura Fue cuando miembro pidió Que lleguen a San Pablo Y a Orleti Miembro Vos del pueblo argentino Por favor Suban esa cobertura A la página Es Irma Y el que viene atrás Es Salle Pero No estaría mal Al sexto El sexto ya no nos alcanza Qué disparato Léelo capo mafioso Gente que no tiene idea De lo que escribe El sexto es Chile Tiene 23 puntos Nosotros tenemos 27 3 más 3 son 6 Matemáticamente Son 29 Por favor Está Yo quiero preguntarle A Don Pyongyang Qué pasaría Si se desata La guerra en Corea Del norte Con la del sur Y Estados Unidos Semanas antes Del mundial de Rusia Pero el mundial Se va a jugar seguramente A ver Hacia el lado Digamos Occidental Eso para Geopolíticamente hablando Sí Es el espacio De retaguardia Que tienen los rusos Es algo así Como el patio trasero De su país Claro Rusia es Mayoritariamente Un país europeo Moscú San Petersburgo San Petersburgo Sochi Todas sus grandes ciudades Están de Cerca Del lado europeo O sea Del lado occidental El lado oriental Toda la estepa Siberia La frontera con Mongolia La frontera con China Está Vacío Mayoritariamente Como Por ejemplo Están Mongolia Son extensiones De territorio Sí Muy amplias De ese lado Sí Obviamente Debe tener una presencia En la frontera Muy fuerte Porque Se junta Corea China Y además Está el puerto Vladivostok Me parece que es un puerto Muy importante Para Rusia Pero no es El espacio Más poblado De Rusia Este mensaje Dice lo siguiente No sé Qué tan mejor País Hablan ustedes Porque la verdad Que el precio Que tiene la leche Espanta cualquiera No marcamos ese ítem No Este otro dice Buenas muchachos Ayuda Por favor No sé qué disfrutar más Si el empate Los argentinos O los chilenos Que perdieron Bueno Yo diría que disfrute Verdad El momento De la selección uruguaya Después Lo demás Mirarlo como un espectador Jime ¿Estás? Anda por ahí Creo Porque pasó algo increíble No sé si conocés Los mecanismos de defensa Que tienen algunos animalitos Le preguntan a Jimena A ver Por favor Si Jimena puede venir Porque Mientras yo leo Este que dice Tiene un micrófono Adelante Tenemos el mejor huracán Que es el del buceo Renuncia Uruguayo muerto Y vos porteño Volvete a la Argentina Que no vengan más Se habrá dado cuenta Junio anoche Que la que le mandaba Fotos eróticas Era un hombre Le hicieron la del MSN Del 2005 Y bueno Vaya uno a saber Jime Si estoy Te dice alguien No sé si conocés Los mecanismos de defensa De algunos animalitos Pero hace un par de días Paseaba a mi mascota Por la calle Cuando me crucé contigo Y en el momento En que te vi Se me puso rígida La zarigüeya ¿Hacen eso Con diez miedo? Si yo no sé mucho De zarigüeya Yo tampoco Se le puso rígida ¿Y por dónde me veo? Me preocupa más No sé No sé No aclara Pero que mal Gonza estoy contigo Cien por ciento Firmo el repechaje Y sí Qué divertido Que es además Ver las reacciones Del periodismo De otros países Porque nosotros Acá todavía Estamos como Bueno Matemáticamente En realidad Todavía no Y vos escuchás Por ejemplo A los periodistas De otros países Dicen no Uruguay 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 ya está Viendo hotel En Rusia Te dicen ellos Ya están Mirando dónde Se van a alojar Lo que es La visión Subjetiva Lógicamente Y después lo otro Que también Conversamos con Alex Es como Nosotros tenemos Tan naturalizado El quinto puesto Como algo Que no está mal Y que se va Al mundial Y para los demás Es como Ay no quiero Tocar eso También es cierto Que en el caso De Argentina Es una selección Que es Vicecampeona del mundo Igual supo ir A un mundial Con repechaje Con Maradona Y todo Pero de todas maneras Era otra eliminatoria Era otra eliminatoria En esta de todos Contra todos Argentina Bueno Lo hemos monopolizado Nosotros El quinto puesto Pero nunca pasó Tanta zozobra Y además La realidad es que Está muy apretada La tabla Está apretada O sea Para nosotros Que lo vemos Bastante más de arriba Claro De la frente para arriba Ayer pasó una cosa Que tiene que ver Con eso De cómo hemos monopolizado Nosotros El quinto puesto Que es que en un momento Empiezan a discutir Los periodistas argentinos De Fox Sobre si los partidos De estas últimas Dos fechas Se jugaban A la misma hora o no Entonces uno de ellos Dice Mirá Yo creo que no se juegan O sea que están marcados Y claro El problema es que ellos Nunca estuvieron en una situación Donde en la última fecha Se estuviesen definiendo Entonces no tenían ni idea Hasta que alguien les aclaró Cuando hay partidos Que tienen Se juegan en la misma hora Se juegan en la misma hora Pero hay información nueva Para ellos Por lo pronto Todo parece indicar Que en la última fecha Se van a tener que jugar En simultáneo O cinco Casi todos Porque va a haber Todos partidos Muy importantes En el documental En el documental Twitter Al categoría cinco Le dicen El dedo de Dios Decían que Regio localiza pueblos Y si porque los mueve Es todo lo mismo chicos Ciclón Huracán Tifón Son sinónimos Que cambian según el lugar Y costumbre Si el tifón Con el huracán Lo sabía El ciclón No lo tengo tan claro Monumental La cobertura de ayer Porque si no más Pero si a eso Le sumás Que no tengo A escuchar AJC Estampa el crimen Bueno Este Si si Igual vale por si misma Al final había una Irma Peor que Leites Dice Daniel de la Unión En esta página Están transmitiendo En vivo El paso del huracán Dice Ay mamita Sato estás Si Mira esto Una persona que dice Que tiene una máquina De cortar Churros Sin estrenar Y que parece Que la apostó Ayer A que Uruguay Marchaba Y bueno Ahora dice Que la tiene que entregar Te pregunto Si la querés Pero cualquiera Se la apostó Supongo que la tiene que entregar Capaz que la apuesta Fue regalársela a alguien Esto es como No lo voy a usar Si lo pasas a buscar Es tuyo ¿Lo querés una corta churros? No Pero ahora no tengo Donde meterla Bueno Yo me voy el martes A Miami Y Orlando Con toda la flía Ah Diez puntos Ya va a estar lindo ¿No? Bueno Bueno Sí Yo de hecho Pará ¿Cuándo es que se supone? El sábado El sábado toca Entre viernes y sábado toca Pero viene otro atrás Sí No sé si era el mismo recorrido Yo supongo que además Capaz que ordena Lo que el otro rompe El otro pasa Y lo deja igualito De confirmarse De confirmarse Va al revés Es como los dibujos animados Las tablas que están lejos Las trae cerca Cuando un personaje Se golpeaba Y quedaba loco Y de un golpe Se arreglaba De amnesia Va a recuperar La memoria Pero eso sí Eso sí No Decía que seguramente Si este huracán Mantiene el recorrido Este Que se viene viendo Digo yo No tengo ni idea Pero supongo yo Que cortarán aeropuertos ¿No? Porque si están evacuando gente Imagino yo Que suspenderán vuelos ¿No? Este No me imagino Un lugar Este Nos mandan fotos El ingenio popular ¿Verdad? El ingenio popular Estiman que va a ser Más destructivo Que Katrina En 2005 Si mantienen la intensidad Claro Lo que pasa Que de esto No es por nada Pero quienes peinamos Alguna cana Ya Sabemos que Ya existieron Algunos que otros Que va a ser Peor que Katrina De hecho Harvey este Iba A borrar Del mapa Texas ¿No? Y bueno No Si bien Se perdieron Algunas vidas Hay gastos Millonarios No era lo que esperaba Porque La intensidad Del huracán No es Algo constante Por suerte Las condiciones Digamos Cambian Permanentemente Puede pasar Perfectamente Que este huracán Al llegar A Cuba Por ejemplo Descienda de categoría Abruptamente Y se convierta En una tormenta O en un huracán De categoría A tres O categoría A cuatro Y además Lo que se suele hacer En estos casos Digo Sobre todo Aquellos que ya No peinamos Canas Porque directamente No tenemos Ni pelo Todo lo que tiene Que ver Con la La prevención Siempre se maneja En los escenarios En los peores escenarios ¿Verdad? O sea Que es lo que tienen Que prevenir Después Bueno Si de cien de categoría Mejor Yo estuve en el huracán Mitch En el 98 Este peina Más canas Que nosotros Por lo menos Estuvo de chiquito En Honduras Dos millones De desplazados 15 mil muertos Dice El tema es Haití Viví 10 años En las islas De la bahía De Honduras Después de los huracanes No viene ni el loro Es terrible Lo que ocasiona En la economía Más allá De los destrozos materiales Mi hermana Está en Houston Los hijos Sin clases Hasta el 11 Y recibieron amigos En su casa Porque no los Rescataban Con las mascotas ¿Por qué no Proponen que vaya Figueredo A la zona del huracán? No se ve enseguida Bueno Porque no Me parece Estamos hablando De huracanes distintos ¿Verdad? Salva ¿No ves en YouTube Al pelado justiciero? No sé Ni quién es No sé No sé A qué se refiere No lo conozco A ver ¿Qué más? Este otro dice Salva ¿Estarás triste Con esto que perdió La Argentina? No te preocupes El dios de la soberbia Los va a ayudar Bueno No, no Yo ya he dicho Que salvo los partidos Uruguay En los que me pongo Realmente muy ansioso Muy nervioso Después soy un Un mero espectador De los demás A salvo Que incidan Directamente ¿Verdad? En nuestra performance Cosa que todavía Viene sucediendo Porque bueno Está entrevirada la tabla ¿Satito estás? ¿Y sí? Ayuda por favor Necesito desarrugar El Yarpay Te espero Dice Braulio No, pero es más Con el ruso Sí, además Es más con el ruso Sí, sí Además yo creo que no No lo podés Desarrobar El Yarpay Para mí no No se desarroba Yo de Yarpay No sé nada Cuando crece Se le barran Y desaparecen Un poquito Las arrugas Claro Claro Un 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 Exacto Un partido perfecto Era hasta que vino El N este Valverde A macanearla Y bueno A seguir remando ¿Qué hacía El pelado Cácero otra vez Desnudo Enjabonado Y a él le gusta Bañarse rápido Y siempre se sacan La foto Es que se quiere Al carajo Pero ponete una toalla Y bueno Pero Toallas deben tener Les encanta Sacarse la foto Rápido Y siempre lo agarran Igual al pobre pelado Eh Trump Debería pedirle A Bonomi Que controle A Irma Leite Tanto poder Tiene Que tiene la Florida En vilo No me parece Que están confundiendo A Katrina Lo que lo hizo Tan desastroso Fue culpa De quienes hicieron Los muros De contención De Nueva Orleans Este otro Dice Pregunta acerca Del huracán En el peor De los escenarios ¿Está el parque Fosa? Porque está lleno De pozos Pero Insisto Me parece Que estamos confundiendo Huracán Chiquilines Gonza Todavía estoy como Robocop Después de lo que me pasaste Después del partido Me quedé como loco Mirando el Animal Planet Que extraño esto Salva Decirle a Junio Que mande a Gramilla A cubrir el huracán Que ayer estuvo flojo En la transmisión Pero acá no hubo Ninguna transmisión No sé que está hablando No, no, está loco Salvo que se está refiriendo A la cobertura Sí, pero está confundiendo Claro A Dusto gritando Que viva el frente amplio En el primer golf Uno de los highlights Che, me pareció Que Junio En la cobertura De anoche Se contradijo Un par de veces Con algunos comentarios Puede ser bueno Puede que haya parecido Junio estaba disperso Bueno, al final ¿Qué pasó? Junio la puso Bueno, parece que Estuvo Estaba metiendo mucho Mucho Whatsapp Aparentemente Junio Sí Jime Mirá vos Mirá, mirá Uy, uy, uy Jime, mirá Anoche se me murió la boa Ya que recibí Qué extraño tu mensaje Que no venías Pero qué extraño Que una cosa Esté vinculada Con otra Que no venías A ver el partido Igual le dio Un par de choques Eléctricos Y como que Revivió Pero las que Igual es una boa Porque las que Están las anguilas También No sé si es necesario Dar el choque eléctrico Porque ahorita Se autochoca Eléctricamente La boa es más grande La boa es más grande La boa es la que te aborca La boa es la constricta Te envuelve Claro Constricto Claro Sí, sí, sí Un mundial sin Messi No Pero un mundial sin Vidal Sánchez y Medel A quién le importa Dice Bueno, no sé Qué mala que es la gente O sea Está bien Yo qué sé No sé Yo tengo que reconocer Que de todos los que Estamos viendo Como abajo De la tabla Me pondría Muy contento Que clasificara Perú Porque es una selección A la que le tengo Sobre A esta Perú No en Perú en general No tengo ningún problema Con la selección peruana Pero a esta selección De Perú en particular Me cae muy bien Me cae muy bien Gareca Y me gustaría Me gustaría Que pudiera venir al mundial Que además no lo hacen Desde el 82 Me gustaría Yo me acuerdo Al igual que Honduras Capaz que Honduras Volvió a ir Pero me acuerdo Porque yo tenía Una remera del mundial De 82 Que estaban todos los Todos los participantes Las camisetas De todos los participantes Y estaba la de Perú Me gustaría mucho El documental Twister Habla de tornados No de huracanes Aclaren Bueno, claro Son dos cosas distintas En el canal de YouTube De Fering Wolf Están todos los relatos De escenos por radio Desde el equipo Galán Bueno Hasta ayer Se hacen los vivos Cuando no hay autoridades En la radio Ayer Junio Estuvo sacando A los perros En el estudio Sí, sí En el momento Se vio Junio tiene una impunidad No le importa nada A ver qué más Este otro Dice Como que el hongo Ese hongo Ya hasta la temporada Que viene Y sí Pero ya no tiene Como mucho No tiene mucho sentido No tiene mucho sentido Digo Eso en el caso De que además Tenga reparación Yo creo que tiene Porque la esperanza Es lo único Lo único que se pierde No, pero tenés que hacerlo ver Lo tengo que hacer ver Por una especialista Porque además El tema que se mezcla Entre que no anda bien Y pasó toda una temporada Sin uso Y ahora ya Hasta la otra temporada El tema que de no usarlo A veces se oxida También No, y no se usa Se pila Sí, por eso te digo Gracias Pero va Mirá Qué raro esto Jime, ¿estás? Sí, estoy Te consulto ¿Tú estás dando clases De conducción O guitarra Media Arte? Conducción Sé que varias alumnas Que después de tus clases Guitarrean como locas Pero son todos Todos talleres de radio ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Te ponés a cortar las uñas? Uy, cate No que yo sepa Eh, Salva Qué fuerte que confieses Que te encanta Perú Desde que juega El traves de Paolo Guerrero A mí me encanta Paolo Me encanta Ojalá pudiera un día El Paolo Guerrero Eh, el INAU No debería actuar de oficio Por las imágenes Del niño Valverde Con hombres desnudos Sí, es posible Es posible, sí Sí, sí, sí ¿Por qué no? Eh, bueno Jime ¿Cómo estás? Ayer fui al fondo Y le acaricé el pico Al hornito rinco Bueno Gente que quiere compartir Su vínculo con las mascotas Qué sé yo ¿Es verdad que Tinder Denunció a Junio Riverman Por usar al WhatsApp Como tal aplicación ayer? Y no sabemos No Yo no estoy al tanto Eh, lo vamos a tener A Junio el viernes ¿Verdad? Y bueno Ahí ya nos podremos enterar Un poco de cómo ha sido El resto de su semana Otro highlight Son cuando todos se unen Para hacerle la vida Imposible a Junio La próxima salgan por streaming Es más divertido Que ver el partido Bueno, no Pero todo tiene un límite O sea La idea es que están Haciendo la cobertura De un partido Que está Mirando todo el país ¿No? Más, este Digo, capaz que había A quien le gustaría Ver el streaming Pero es raro ¿No? Yo qué sé Eh, Fede ¿Qué te parece Si juntos Damos este salto cuántico Hacia esta Pausa Y volvemos luego De la misma ¿Te copás con nosotros? ¿Sí? Hagámoslo 15 años Justicia infinita 15 años Y una vida entera Por vivir ¡Otra vez!